yo creo que ellos van a firmar igual un solestor de peso porque quedan en la agencia libre Carlos Correa y David Swanson y ayer justamente vi un rumor también sobre el David Swanson él era el solestor de Atlanta y dicen que puede que firme con los Dodgers porque él es muy amigo de Freddy Freeman entonces puede que ahí los Dodgers se lancen con David Swanson y fue protagonista cuando Atlanta ganó su anillo ahora yo pienso y doy como un 70% que puede firmar con los Dodgers Swanson ahora ¿con quién tú crees que firme Carlos Correa? con los Yankees yo pienso que es el movimiento correcto que deberían hacer los Yankees más allá de que Correa yo siento que está un poquito sobrevalorado es polémico yo aquí charlatato si tú dibujas pero es que Correa o sea para lo que costó Correa no demostró en Minnesota incluso yo lo fui a ver varios juegos con Wysom estamos aquí en Chicago y la gente lo abuchaba le decía estafador y eso pero con los Yankees es más presión imagínate que ese tipo con los Yankees de bate de 300 ¿qué va a pasar? que si no se va a valorar a lo mejor la gente dirá no, este está loco diciendo que Correa está sobrevalorado y no es que te sea tan sobrevalorado en verdad tiene las condiciones para ser un tremendo pelotero o sea defensivamente lo ha hecho es muy buen pelotero pero ha tenido problemas de salud y no ha bateado lo que él proyectaba o sea él proyectaba ser un jugador de 30-30 ok y sabes es una estrella y se vio opacado o yo lo vi un poquito opacado con José Altuve, Breckman, ahora Jordan Alvarez en Houston y Peña, opacadísimo ay bueno y ahora subieron al prospecto que en verdad los astros que eran como unos genios pero aquí tenemos que tener algo muy claro claro, si Correa es una estrella no lo dejan ir eso es claro si hay un equipo que encaja en el equipo no lo van a dejar ir si él está buscando otras opciones es porque quiere ir más arriba de lo que él está ameritando o sea, vemos que con Minnesota no tuvo la... ahora, yo no sé cuál porque él hablaba mucho de contrato de 300 millones y quizás él piensa que lo vale pero para mí Correa no vale más de 300 millones o sea, Sander Bogart firmó un contrato de 280 millones y para mí Sander Bogart está por encima él no puede ganar más que Sander Bogart claro ¿por ser el mundial? no, y Sander Bogart también tiene ser el mundial el bate de plata o sea, mira lo que te voy a decir Sander Bogart tiene 5 bate de plata en nuestro show ¿sabes qué quiere decir eso? que es el suresto que más batea en la liga americana que es la liga que está Carlos Correa si él no le ha quitado un bate de plata a Sander Bogart es porque batea menos exactamente así de sencillo y obviamente que ya Sander Bogart hizo un piso pues o sea, de aquí quien pase por encima de él tiene que estar Carlos Correa ha estado muy irregular bueno, o sea, siendo claro ahora yo creo que él puede firmar un contrato de 200 millones en verdad no lo descarto pero no creo tiene que quitarse en la mente 300 millones no creo que le vayan a 300 millones a menos que tenga un Scott Bora por ahí rondeando pero venga yo creo que él está con Scott Bora no estoy seguro Correa, mi consejo es vayase mi consejo es Carlos Correa que está aquí el dar a EG vayase para los Yankees papá si quiere billete ahí sí va a decir yo soy bueno yo creo que los Yankees deberían de firmarlo porque por una necesidad también ojo creo que sería perfecto los Yankees tiene Oswaldo Cabrera prospectos tiene prospectos tiene prospectos y ojo al Peraza y ojo al Peraza que si van a llenar la vacante el tercero de todo swing field a eso hay que ver en spin training pasamos a otra posición si ya va a hablar del tercero